Hola de nuevo seguidores y seguidoras del canal más imágenes de nuestros fantásticos Land Rovers Ramón Tapiolas nos manda un nuevo vídeo de la salida de la Noia Memorial Xavi Isar Las tomas son del lugar del encuentro en el Brook y de las rutas por las pistas forestales de la zona por cierto, muy bien guiados por Oscar Calafell y Joan Cardús que colaboraron con la organización Os dejamos con las imágenes de Ramón y esperamos que sean de vuestro agrado Gracias amigos por seguir el canal Autos Historias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, buena máquina!